Muy, muy buenas tardes, estamos aquí en íntimamente con Roberta, este espacio para hablar de sexualidad, de temas de pareja, de todo aquello que nos quieras contar, que nos quieras preguntar, este es el momento, recuerda que estamos con los íntimos, sí, con estas personas con las que te sientes en confianza para platicar las cosas, bueno, ese es el espacio íntimamente con Roberta, platicar, compartir todo aquello que nos preocupa, que nos aqueja y que bueno, quieres platicar con alguien más, este es un muy buen momento, recuerda que tienes nuestros teléfonos en cabina 682-3450, 619-688-2000 para hacer tus preguntas, también nuestro WhatsApp 664-123-6969 es también nuestra forma de comunicación, A mí me encanta leerte en WhatsApp, también nos puedes mandar WhatsApp de audio, oye, no textes y manejes, esto no es una cosa bonita hacer, eh, no la hagas, por precaución para ti mismo y para las demás personas que van a tu alrededor, entonces a lo mejor nos puedes mandar un mensajillo de audio, ahí por ahí, cuando llegues a algún alto o algo por el estilo. Hoy, como siempre, tenemos nuestras secciones, pero tenemos la línea a tu disposición, queremos platicar contigo, queremos que nos digas, ¿cómo te está yendo? Oye, es que qué cosa, no, ya sabes, la típica plática de cuando recién llegas a algún lugar y empiezas a platicar con tu compa y, ay, ay, el clima, qué fuerte con el clima, pero es que de verdad este clima está tan chistoso, pues hoy tenemos calor, ¿cómo te he ido con la calor? ¿no? Con la calor y el polvo, y luego te platico que, para colmo, en mi cuadra también están demoliendo una casa, entonces es la calor, el polvo y la demoladora. Oye, quiero platicarte algo, fíjate que ayer le regalaron una motocicleta a alguna chava ahí por, por, por la calle, ¿no? Todo el día estuvo pasando enfrente de mi consultorio. Fíjate, y reflexiona lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas veces no somos conscientes de cómo es que, pues, dañamos el entorno, ¿no? Obvio, seguro es que la chica está súper contenta, la chica o el chico, no sé, ¿verdad? Porque parecía ahí desfile de todos los amigos, se fueron a estrenar la moto. Y entonces, fíjate que interesante, es como, pues, evidentemente ella está muy contenta y todos los demás estamos muy estresados por todo el ruido, ¿no? Y cómo hemos perdido, o sea, tengo varias reflexiones al respecto. Es primero cómo alteramos el entorno sin darnos cuenta con las acciones y actitudes que tenemos de forma individual. Y la otra también es cómo hemos perdido la costumbre de ver niños jugando, ¿no? Porque, pues, bueno, esto en algunas otras generaciones era lo más usual, que los chavalos estuvieran afuera, haciendo ruido, subiendo, bajando, y, pues, eso ya no se ve. Al menos, a mí no me había tocado tanto, ¿no? Como eso. Entonces, pues, bueno, creo que hay una oportunidad en ambos sentidos. Primero, en hacer un poquito de conciencia de cómo es que nosotros podemos hacer el ruido y afectar a las otras personas. De repente tenemos la música a un horario en el que el otro todavía está durmiendo muy temprano o muy tarde. O, este, o podemos hacer otro tipo de situaciones, ¿no? Que nos estacionamos y le bloqueamos el lugar a otra persona. Y lo otro también sería, pues, bueno, recuperar hace cuánto tiempo que no haces actividades en el exterior, que no te vas a caminar al parque que tengas más cercano. O, igual, andar caminando por ahí, por tu cuadra, por tu calle, que finalmente las actividades al aire libre te dan la oportunidad de reoxigenarte. Y es que hoy vamos a platicar precisamente de situaciones interesantes de la oxigenación. Porque, vaya, tenemos un tema muy, muy interesante hoy que queremos compartir contigo y que nos hagas tus preguntas. Con el clima de hoy, estoy segura que a muchos, a muchos, se nos activaron las alergias. Y como nosotros ya lo sabíamos, pues, justo por eso hoy te vamos a traer a la especialista en estos temas. ¿Tienes alergia? ¿Tus hijos tienen alergia? ¿Peleas con este tema? Pues, bueno, bienvenido a nuestro programa. Empieza a mandarnos tus preguntas al 664-123-6969. También puedes llamarnos al 682-3450. Hoy, hoy es miércoles. Hoy nos toca el juguete de la semana. Que, por cierto, hoy Ariel se acordó de comentarles que, bueno, nosotros siempre estamos recomendándoles juguetes. Pero lo cierto es que, en el es, ¿no? Que les cuesta así como, híjole, es que, pues, un pene puede llegar a, este, a sustituirme. Híjole, no, no quisiera eso. Mejor prefiero que no. Entonces, mi sugerencia es, trata de iniciar estos juegos con juguetes que te permitan precisamente sentir este placer de la vibración sin que sea alguna situación como, uff, ya sabes, medio temerosa para tu pareja, ¿no? Entonces, por eso yo te sugiero que empieces, el que yo más sugiero es uno que es una balita, ¿no? Que tiene un cablecito, que tiene un control con múltiples velocidades y también empezar a jugar con lubricantes que se calientan y que sirven para hacer masaje en el cuerpo. Nosotros regularmente hacemos un sexy pack, que es así como le llamamos, porque son varios de algunos de estos que recomendamos para poder iniciar. Y si quieres conocer más de ellos o si te da pena ir a alguna de esas tiendas, pero te gustaría sorprender a tu pareja con algún regalo un poquito más sexy, un poquito más atrevido, pues te sugerimos que nos mandes un inbox a nuestras páginas porque Facebook no nos permite ponerlos públicos, nos quita la imagen. Entonces, bueno, mándanos un inbox o mándanos un WhatsApp y con gusto podemos compartirte cuáles son estos paquetitos. Y de verdad es que son súper económicos, creo que el más caro es de... Híjole, no me acuerdo, ahorita lo vamos a revisar, pero creo que no, creo que el más caro es de 300 pesos, una onda así. Y pues puedes llevarte el juguete, los lubricantes, aceites y demás, ¿no? Entonces tenemos diferentes opciones. Mándanos un mensaje si te interesa, pero por lo pronto te voy a platicar de otro juguete que muy probablemente pasa hoy que toca el juguete de la semana. Y el juguete de la semana es el cinturón de tu bata de baño. Este es el utensilio perfecto para iniciar la que tendrá tu pareja al no poderse mover. El cinturón de tu bata de baño es el juguete de la semana. Facebook, estamos teniendo problemas para la conexión. ¿Se está cayendo? ¿Me podrían decir porfis, 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 porfis? ¿Estamos teniendo problemas en la conexión? En 2018 decidiremos lo que es mejor para México. Ahora tendremos más opciones que antes. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes. La ciudadanía puede ahora resaltar esta nueva opción. Si decides dar tu apoyo... Facebook, ¿cómo están? Periscope. A ver, Periscope, voy a emigrar para acá para que puedan ver a nuestra invitada que va a llegar en breve. Se nos cayó la conexión, ¿verdad? La primera semana nacional de salud está por comenzar y las vacunas están disponibles. Acorda tu unidad de salud del 17 al 23 de febrero de 2018. Hola, hola. Perdón. ¡Contenta de finalmente tenerte aquí después de tanto! Toma asiento acá para que se deseen Facebook y en Periscope. No, me hago una grabación locura. No, ya sé. Estoy con un bebé. Estoy pasada. ¡Ah, estás amanezada otra vez! ¿Cuánto tienes? Cuatro meses. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces, sí, aparte me ha sentido muy bien. Ajá. Bueno, entre la consulta y el otro trabajo. No, yo sé, yo sé que no, porque siempre nos contestas y todo, pero sí. No, claro. ¿Y cuánto tienes primero? Tiene uno de los cinco. ¡Wow! ¡Qué padre! Casi nos iban a llevar tiempo. Sí, poquitito. Ajá. El rato que ya están los dos, entre carbono y persigo al otro. ¡Ah! Porque es tremendo el primero. ¿Sí? Tremendo, sí. A ver. Ya me reconoció Facebook. A ver, no se interesa. No se interesa. Pero fíjate que es que aquel está por datos. Ajá. No, pero no está bien. Para dejarle más ancho de banda al otro. Se saca en Facebook y aquel es Periscope. ¿Sabes lo que es? ¿Un quiste de Navot? ¿Un quiste? ¿Un quiste de Navot? ¿Un quiste? ¿Un quiste de Navot? ¿Un quiste de Navot? Exacto. Nunca había escuchado este término, yo tampoco. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. ¿Sabes? La Navot te viene. Un musco secretado por las ganas de San Diego. Ah, qué bien. ¿Qué no te ves? Oye, ¿está en el espejamento? ¿No te ves a la canción? Horrible. Y luego me lo levanto y se me quedan como dos semanas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Se está tomando? Ya estamos acá, ya estamos acá en Íntimamente con Roberta. Oye, muchísimas gracias por estarnos mandando tus preguntas. Voy a responder esta pregunta antes de presentar a mi invitada. Que de verdad es que hoy estoy muy happy porque ya la tengo aquí. Pero antes te respondo esto, ¿no? Me dicen, ¿qué tan cierto es que un quiste de Navot puede dejar estéril a una chica? Si tienes una ginecóloga que me puedes recomendar. La chica tiene 27 años y es virgen. Mira, de verdad te voy a confesar lo siguiente. Este, como tal, no había escuchado al respecto, pero lo que leo ahorita en internet es que estos quistes están más que todo compuestos de mucus que es secretado por las glándulas cervicales y que estos son quistes diminutos que se forman en la superficie del cuello del útero. Entonces, a ver, la realidad es que muy probablemente él o la ginecóloga tenga alguna forma de intervenir que de verdad es que a nivel de cuello del útero sería muy complicado que esto pudiera dejarla estéril, ¿no? Lo que sí creo es que es importante que si ya ha tenido un diagnóstico no lo dejes pasar antes de hacer alguna situación al respecto. Pero también, también quiero decirte lo siguiente, pues en ese tipo de situaciones me gustaría, al menos a mí, si fuera yo, tener una segunda opinión, ¿no? Porque hay muchas veces en que cuando no nos explican los médicos, pues, no sé, me da como un poquito desconfianza. Entonces, por supuesto que sí te vamos a dar los datos de, tenemos dos ginecólogas, ginecólogas, de dos ginecólogas que nos acompañan aquí en el programa, a quien le tengo totalmente y absoluta confianza, entonces, para que puedas ir a buscar una segunda opinión. Hoy, hablando de esto, ustedes saben que yo, este, amo estudiar y por supuesto me fascina las personas que son nerdas como yo, ¿no? Y que les gusta realmente especializarse en su área y que son muy buenas en su práctica. Y bueno, yo no les había platicado, bueno, a los que me siguen en Facebook ya lo saben porque siempre lo estoy diciendo, no, pero ustedes no sabían que yo tengo mi médico pediatra, de verdad, yo tengo pediatra, a mí me atiende una pediatra. Y yo soy muy feliz cuando voy con ella porque ella, además de ser, ella es médico, cirujano, es pediatra, este, y es especialista en alergias e inmunología. Quiero decirles, bueno, dice también aquí su currículum, que posee al término de la especialidad y subespecialidad, inició su práctica privada en Tijuana, trabajó como tres años, por tres años como alergóloga en Iste Cali y fue docente de la materia de alergia en UABC. Ah, mira, no sabía, en Valle de las Palmas. Quiero decirles que algún momento de mi vida yo cursé con algo que no sabíamos que era, ¿no? y que fui con varios médicos hasta que otra que es excelente cardióloga me recomendó con ella y fue la única, después de pasar por no sé cuántos médicos, que logró controlar mi urticaria. Entonces, desde entonces la amo y quisiera que todos los niños del mundo fueran atendidos por ella. Solo que, precisamente, como es muy buena, cuesta mucho trabajo poderla tener aquí a la disposición en los medios. Entonces, por favor, aprovechen que logramos robárnosla un ratito. Ella es María Cristina Díaz Barba y es especialista, excelente alergóloga para niños y adultos y una hermosa pediatra. Cristina, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Me hace muy feliz poder estar con ustedes por fin. Cristina, hoy casualmente yo despierto muy feliz cuando veo esta terrible condición que odio, ¿no? Tipo Santana. Porque yo dije, ¡perfecto! O sea, es literal, los astros se alinearon para que fueras a hablarnos de cómo sobrevivir eso, Cristina. O sea, es que eso a cualquiera nos despierta las alergias. Sí, fíjate que está tremendo. Yo, desde que llegué a vivir aquí a Tijuana, dije, ¿qué es esto de los santanos? Porque en otras partes del país, yo soy de Guadalajara y viví en el DF y he vivido en otras partes. Y es un fenómeno bien curioso aquí. Se juntan varias condiciones. Una es, obviamente, el viento, ¿no? Que transporta todos los alergenos, principalmente, aeroalergenos como pólenes, polvo, pero también caspa de perro, de gato, de cucaracha, aunque suene tremendo. Este, gracias por traumarme. Ya no voy a respirar esos días. Sí, esos alergenos están en el aire siempre, ¿no? Pero lo que pasa cuando hay santana es que, además, son condiciones muy secas. Y cuando el clima es seco, nuestras mucosas o la piel que recubre la nariz y los ojos, se reseca y se hace quebradiza. Entonces, esto hace que los alergenos penetren con mucho mayor facilidad y por eso se detonan alergias en personas que, a veces, ni siquiera se conocían alergias. Y no solo eso. También hay contagio de muchísimas infecciones. Ahorita, no sé si ha notado que siempre que hay santana, los niños se empiezan a contagiar de gripas. Y muchas veces no es alergia. Es simplemente que el contagio se hace más fácil por esta condición de resequedad. Fíjate que has tocado un tema interesante. Escucho mucho personas que, bueno, ya se nos da luego la automedicación. Si no, está el doctor Google, que trabaja 24-7 y es de gratis. Y si no, pues, bueno, lo que siempre ha existido, que son personas en la farmacia. Entonces, de repente empiezo a tener moco, ¿no? Ya sabes, me duele un poquito la garganta. Entonces, vas y casi que inmediatamente, gracias, ya no se venden los antibióticos, pero siempre hay algún medicamento. O se me quedó en mi casa, la mitad de la caja del medicamento anterior, y me lo empiezo a tomar. Explícanos un poquito esto, que al menos en lo particular me tomó cierto tiempo entender, que no siempre es una condición donde necesitas antibiótico. Esto que mencionas es súper importante, porque tenemos un problema grave de resistencias, antibióticos. Incluso los infectólogos que están estudiando esto nos dicen que para el 2050 aproximadamente vamos a estar como en la era antes de antibióticos, porque ningún antibiótico va a servir. ¿De verdad? No, así de tremendo. Entonces, este problema viene sucediendo desde hace tiempo, y por más que hemos querido concientizar, no solo a las personas, sino también a los doctores, ¿no? Porque antes era mucho la automedicación, y como dices, se vendían estos medicamentos sin receta, pero ahora son recetados a veces cuando no se necesitan. Entonces, hay que entender muy bien que las infecciones más frecuentes, sobre todo en este clima, en el invierno y en los niños, son virales. Y las infecciones virales no responden al antibiótico. Las gripas, los catarros, aunque tengan fiebre, aunque tengan tos y moco, que puede durar a veces hasta dos o tres semanas, y esto no hace siempre necesario el uso de los antibióticos. Al recetar un antibiótico que está mal indicado, pasan, aparte de las resistencias bacterianas, que ese es el problema principal, también pasan cosas en el organismo, ¿no? Una muy importante es que se afecta la flora bacteriana intestinal. Y ahora resulta, hay mucha investigación reciente al respecto de la flora bacteriana intestinal, porque parece que es un segundo cerebro del cuerpo humano, ¿no? Se encarga no solo de la función digestiva, sino también de la inmunológica. Y hasta de la serotonina. Exacto, de cuestiones hormonales y de cuestiones neurológicas en niños en desarrollo. Entonces, hay que cuidar mucho la flora bacteriana y el uso indiscriminado de antibióticos muchas veces es la causa de estos niños que no mejoran. En vez de que les ayude, sale contraproducente, ¿no? Y sale peor el remedio que la enfermedad. A ver, me parece interesante también cuando decías, bueno, hay algunos médicos que lo hacen, no voy a platicar de dónde y qué, pero también me dicen que, bueno, algunos médicos que trabajan en algunas farmacias, de repente sí tienen como el empuje de tener que recetar algo. Y también está la conciencia, Cristina, de que si tú vas al médico y no te da un medicamento, es como, ¿eh? Claro, mira, sí, yo les digo a las mamás que son bullies. Las mamás a mí me hacen bullying, la verdad, porque llegan y me dicen, ¿pero no le vas a dar un antibiótico? Pues no, no le voy a dar un antibiótico, pero me estás diciendo que tiene una infección. Acuérdense que infección no es igual a antibiótico, podemos tener infecciones virales que son el 85% de las veces. Entonces, hay mamás que me hablan el siguiente día, sigue con fiebre, a pesar de que les explico, son tres días de fiebre, que es normal para una infección viral, son diez días de moco y tos, que es normal para una infección viral, y aún así están constantes, porque claro, queremos que los niños alivien pronto, porque queremos seguir en nuestra vida, porque queremos que no se sientan mal. Queremos mandarlos a la escuela. Queremos mandarlos a la escuela. Ay, qué importante eso, porque también por eso el contagiadero, no se vale. A ver eso, eso platícame. Ya le di el antiinflamatorio, ya se le bajó la fiebre y vámonos a la escuela. Eso, por favor, evítenlo. Los niños cuando tienen fiebre en el periodo febril de la infección, que son los primeros tres días, es el periodo más contagioso. Entonces, hay que tenerlos guardaditos en casa, tienen que descansar y hay que evitar ese contagio, porque se hacen realmente epidemias. Este año, la epidemia de influenza estuvo tremenda, y muchas veces es culpa nuestra, ¿no? Es difícil evitar el contagio, porque los niños todos se meten a la boca, quieren jugar con los juguetes de otros niños, te tosen en la cara, o sea, son cosas normales que pasan, pero si tú ya sabes que tu bebé está enfermo, pues es bien importante tenerlo en casa y guardadito, para que no se rieguen las infecciones. Cristina, decías de estas mamás bully, que entonces duran dos días sufriendo al niño, al tercero te hablan a ti, y bueno, yo me imagino que ya las que te conocen te tienen la confianza, como yo, pero pues me imagino que muchas otras van con otro a que sí le dé el antibiótico, ¿no? Exacto, exacto. Mira, me dicen cosas desde a mi vecina de enfrente que tiene lo mismo, su médico sí le dio antibiótico, así como presionando, o sea, realmente haciendo bullying, ¿eh? Yo la verdad soy muy estricta al respecto, pero muchas veces, pues caemos, o sea, ya no queremos estar, yo trabajo mucho con las mamás en el sentido que les digo, mira, te doy la receta, pero no la vas a utilizar, ¿ok? Eso les da tranquilidad, o sea, desde que van el primer día les digo, esto es una infección viral, no te puedo asegurar que no se va a complicar, pero vamos a hacer algo, te voy a dar una receta por antibiótico para que no tengas que volver aquí al consultorio, pero tú me vas a avisar cómo está, y yo te voy a decir si se lo das o no. Entonces, eso ya les da un poquito de tranquilidad, ¿no? Porque si no, sí se vuelve algo de que, entonces mejor voy a ir acá con este, o acá con este, terminan dando antibióticos de amplio espectro y empeorando una situación que de inicio no era tan grave. Explícanos esto, bueno, voy a irme a una pausa, pero quisiera empezar a plantearte la pregunta. Explícanos esto, que a veces puede ser confuso, cómo diferenciar cuando algo es viral, o cuando ya es bacteriano, o cuando ya se nos complicó, o sea, hay cosas, hay, qué signos son los que nosotros tendríamos que estar observando para darnos cuenta de esto. Regresamos después de esta pausa, recuerda que está con nosotros Cristina Díaz Barba, yo te invito a que aproveches preguntas que tengas sobre alergia o sobre los niños, el teléfono es 682-3450, y nuestro WhatsApp 664-123-6969, volvemos. Ay, sí, yo odio esto, o sea, es, los días que aparecen como, ay, mi nariz no me deja en paz, mis ojos, tengo que cargar ahí gotas, de hecho ya tengo gotas en el consultorio porque de repente, sí, las doblitas, yo siempre también en Santana, yo no soy alérgica, pero es la sensación del ojo seco tremendo. Y es cierto lo que tú dices, nadie nos entiende, yo ahora que estoy yendo, estoy estudiando también la maestría en Guadalajara, y entonces voy y yo les platico cosas así, ¿qué es eso? Y yo, bueno, es que son los vientos que vienen de no sé dónde y que se llevan a no sé qué y todo. No puede ser que toda la gente sea alérgica en Tijuana, porque había Santana y la semana siguiente era visitadero. Y dije, ¿qué está pasando? Hasta que entendí que se contagiaban muy fácil los niños por la resequedad. Como que igual y la medida de estarles aumentando la nariz puede ser súper útil para que no se contagiaban. Sí, y bueno, y es que, y luego, te entran en el polvo por, así cierran las ventanas, queda todo empanizado en la casa, entonces todavía se queda ahí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Se pueden contagiar los niños por contacto con superficies así? No, bueno, el bicho como está cuatro horas, cuatro horas en superficie. Lo que sí pasa mucho, por ejemplo, en los lugares públicos, en el supe o los barandales, si alguien acaba de estornudar o hace dos horas agarró el carrito, el súper y había estornudado, traía sus manos contaminadas y llega el niño y se talla el ojo, lo agarra y se talla el ojo, por esa cuestión de que la mucosa reseca es más fácil que adquiere el virus, o sea, que se penetre el virus por la resequedad. O sea, que en condiciones normales también, ¿no? Así se contagió. Bueno, había pensado eso dos horas. Y fíjate que nos tocamos la cara en promedio 35 veces al día, sin darnos cuenta. Nos estamos tallando el ojo, nos rascamos, las manos es lo que está contaminado. Yo a los papás les digo, son bien chistosos porque está el niño en el piso y están bien preocupados por lo que está agarrando en el piso, pero lo cargan y le dan el celular. Les digo, oigan, el celular es lo peor que le... O sea, todo lo que toca las manos de los humanos, eso es lo que hay que tenerle miedo, porque está contaminado. Entonces, la tierrita normal del medio ambiente, de la naturaleza, de las mascotas, eso es saludable, nos da cuerpos, nos enseña a responder. Porque había muchísimas generaciones que comían tierra, ¿no? Bueno, claro, comer tierra tampoco es muy saludable. Por eso había parasitosis antes, pero era más bien gente que comía tierra contaminada. Ahorita también es muy difícil que tengas una parasitosis. Y el jugar con tierra sí es muy saludable. Sobre todo si es tierra orgánica. Rita orgánica, regada con agua de manantial. Así se borra mi esposa. Por eso la amo. Ya volvemos y te invitamos a que vayas a nuestro Facebook Live y a Perisco para que te enteres de lo que estamos platicando. Hace un momento teníamos una conversación que me estaba carcajeando, por eso no podíamos entrar al aire. Pero, bueno, nos quedamos antes de ahondar en algunos temas que me dijiste fuera del aire, Cristina. A ver, explícanos esto. Dijiste tú, a ver, ok, las cuestiones virales son 72 horas con fiebre y hasta 8 o 10 días con tos y mocos, ¿no? Sí. ¿Cuándo sabemos si esto ya ocupa antibiótico? ¿Cuándo me preocupo? Importantísima pregunta. Yo les doy unas reglas a los papás para que estén tranquilos. La fiebre principalmente porque es la primer causa de angustia, ¿no? Recuerden que la fiebre es un mecanismo de defensa y no hace daño. Hay niños que convulsionan por fiebre. Estaba viendo que una persona por aquí estaba preguntando. Eso ya. Las crisis convulsivas febriles son una cuestión genética que puede ocurrir por infección viral o infección bacteriana. Realmente no tiene que ver con la causa o la etiología. Y no todos los niños convulsionan por fiebre. Este, como les digo, es una cuestión genética. No tiene que ver con el grado de la temperatura ni con los días que dura la temperatura alta. Porque muchas veces existe esta confusión o este mito de que si sube mucho la temperatura, el niño va a convulsionar. Esto no sucede más que en un porcentaje pequeño de niños y es una cuestión genética que se les quita los 6 años de edad más o menos. Entonces, la fiebrefobia o tenerle mucho miedo a la fiebre es algo que debemos evitar. La fiebre es un mecanismo de defensa y en una infección viral puede durar hasta de 3 a 5 días. Pero ya los últimos 2 días vemos como el patrón de la fiebre va disminuyendo y los picos son menos frecuentes y menos altos. Eso quiere decir que el organismo controló la infección y que probablemente era un virus y que ya no hay una complicación bacteriana. Entonces, la primera regla que les digo es fiebre por más de 5 días, que no cede o no disminuye. Eso es un foco rojo de pensar en que hay una complicación bacteriana. Dos, que haya moco y tos que después de la primera semana no mejoran. Porque el moco y la tos se consideran normales hasta 3 semanas después de una gripa, una infección viral. Pero después de la primera semana empiezan a mejorar, empiezan a disminuir los síntomas. Si esto no sucedió o al contrario, después de la primera semana el moco se vuelve espeso, la tos se vuelve muy productiva o muy flemosa o incluso el niño tiene dificultad para respirar, pues obviamente eso desde antes. Un foco rojo de que hay que ir a revisión. Bueno, puede querer decir que hay una complicación pulmonar, como una neumonía. Esto es impredecible. No podemos saber al inicio de la infección quién se va a complicar y quién no. Tampoco es algo, los papás les da mucha culpa. Es que es una gripa que no le cuide bien. La verdad es que no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver con el bicho, por eso la influenza nos preocupa, porque la influenza es un bicho que es un virus, que no tenemos tratamiento y que le gusta afectar la mucosa respiratoria y esto hace que sea más fácil la complicación bacteriana. O sea, los niños que les da influenza es muy fácil que les dé una neumonía bacteriana, por eso le tenemos miedo. Y así hay diferentes bichos, ¿no? Pero una gripa normal, ya dijimos, no más de tres días de fiebre y no más de una semana de moco y tos que no empieza a mejorar después de la primera semana. Esas son las reglas principales que les doy. Obviamente, si el niño presenta dolor de oído, si el niño tiene dificultad para respirar, esas son cuestiones que tienen que revisarse. A veces ameritan antibiótico y a veces no. Otra infección respiratoria que siempre amerita antibiótico es el estreptococo, que es muy común que digan, es que tengo estreptococo en la garganta. No hay que confundirlo con una infección viral. No es fácil confundirlo porque el estreptococo da una inflamación con pus que los niños no pueden a veces ni hablar, ni abrir la boca, ni pasar saliva del dolor que les provoca. Tienen fiebre alta, se ven con mucho ataque al estado general. Esto un médico lo puede distinguir, ¿no? Pero a lo que voy es que si yo no reviso al niño y una mamá me habla por estadística, simplemente porque es más frecuente la infección viral, al inicio yo le voy a decir, es una infección viral, aunque yo no lo revise, por probabilidad, ¿no? Porque son 85% de las veces virales y entonces lo vigilamos y vemos si hay una complicación, se tiene que revisar y dar el antibiótico. He escuchado frecuentemente esta idea, no sé si sea un error, que dicen, cuando el moco y la flema es verde, ya, eso sí es infección, ¿es cierto? Mentira. El moco y la flema se cambian de color cuando se estancan, se oxidan. Entonces, por ejemplo, a lo mejor lo he notado, si ustedes tienen un catarro, siempre por las mañanas la flema es espesa y es verdosa, y durante el día como que escurre, más agüita. Si es verdad que en una sinusitis bacteriana el moco va a estar más purulento, va a ser más espeso, va a ser más verdoso, pero se va a acompañar de otros síntomas, como dolor facial, muy mal aliento, una descarga que se ve por atrás de la nariz, que es una cascada de moco verde espeso. Eso ya nos habla de una infección bacteriana, pero en un catarro viral puede uno tener el moco verdísimo y que no tenga nada que ver con que esté complicado ya y se necesite el antibiótico. Aquí entra algo que yo recomiendo mucho y que las mamás a veces se me quedan viendo como que, ¿what? Los lavados nasales. Los lavados nasales pueden prevenir una complicación como una sinusitis y se hacen bastante violentos, parecen bastante violentos, pero la verdad es que los niños descansan mucho cuando se les hace un buen lavado nasal. Estoy hablando de un lavado con jeringa, en donde el líquido entra por un lado de la nariz y sale por el otro y se trae todo el moco. Acuérdense que los niños chiquitos no saben sonarse. Entonces imagínense qué molesto es para un niño tener ahí el moco para arriba y para abajo y que no lo pueda sacar. Y esto condiciona, es un caldo de cultivo para las bacterias, entonces es un moco estancado que tiene toda la propensión a infectarse con bacterias. Eso no suena muy apetito, no me invitas a reproducirme, gracias. Omar Gamboa dice, bueno yo tuve una experiencia, una mala experiencia porque el doctor no le quiso dar antibióticos a mi hijo, la fiebre se la tuvimos controlando pero al final se convulsionó. Una experiencia muy fea, tuvo que pasar eso para que le dieran antibióticos. Y explicabas tú que bueno, esto tiene más bien un origen genético, ¿no? Nos dice Nadia, yo todas las mañanas despierto y lo primero es estornudar casi por varios minutos. Yo también soy alérgica a las mañanas. ¿Esto es cierto? Bueno, si esto pasa siempre fuera de infección, más bien puede ser que seas alérgica al ácaro del polvo. El ácaro es un insecto pequeñito microscópico que vive en nuestras almohadas y nuestros colchones. De toda la gente, no es porque tú no limpies tu casa y no aspires. O sea, el ácaro vive con nosotros y generalmente es inocuo, no produce ningún daño. Pero las personas que desarrollan alergia, eso es lo que refieren, que por las mañanas, o están congestionados toda la noche y por las mañanas se estornudan mucho. Entonces, no más para que te des una idea, el 15% del peso de tu almohada es puro ácaro. Entonces, ahí lo que ayuda es estar cambiando. Obviamente, ir con un alergólogo, te pueden hacer pruebas y te pueden dar un tratamiento que te quite la alergia para siempre. Pero si no es un problema que afecta demasiado tu calidad de vida, pero quieres nada más mejorar un poco eso, puedes utilizar cobertores especiales para almohada, cambiar tu almohada cada tres meses, darle una buena aspirada al colchón. Hay algunas medidas antiácaro que podemos hacer. Dormir parada. Dormir parada, tener una decoración mínima lista, nada que guarde polvo. Oye, no, es que luego es típico que tienen, ya sabes, la repisa o la recámara llena de peluches, ¿no? Sí. Dice, nos dice Venus, sí, a mí me amolaron mi flora bacteriana con una serie de sulfas. Ah, yo odio las sulfas. Yo también las odio. Y no me sembraron mi flora y ahora 20 años después no puedo comer nada de granos, lácteos, no más de dos frutas al día. Es muy feo y de pilón me amoló la tiroides por tanta inflamación del intestino. Bueno, me tomó varios años dar con la solución. Las sulfas, y bueno, quiero decir por qué las odio yo, porque no solamente te afectan la cuestión de tus intestinos, sino también te afectan la mucosa vaginal y pueden generar relaciones sexuales bastante dolorosas. ¿Qué tan común es que usan las sulfas? Y por ejemplo, menciónanos algunas. Mira, la verdad es que antes se utilizaban mucho, sobre todo para infecciones de vías urinarias. A mí tampoco me gustan porque es una causa frecuente de alergia a medicamentos, de alergias graves a medicamentos. Entonces yo tampoco no, por mi especialidad no es un antibiótico que me gusta utilizar. Pero sí es efectivo, llegó a ser efectivo en algún momento para infecciones urinarias. Después la E. coli, que es el patógeno más frecuente de vías urinarias, se hizo súper resistente a este antibiótico. Pero ahora, por lo que les comentaba de las resistencias bacterianas, estamos regresando a utilizar medicamentos que ya no utilizábamos tanto por sus efectos adversos. Y las sulfas es uno de ellos. A veces en infecciones respiratorias se tienen que dar cuando la bacteria infectante ya no responde a otros antibióticos. Y es una cuestión de verdad, de verdad tremenda. ¿Y cómo qué podemos hacer? Digo, bueno, si de alguna forma el bicho lo necesita, ¿no? O es lo único con lo que nos puede apoyar para liberarnos del bicho, ¿qué podemos hacer para suplementarnos, ayudarnos, alguna precaución? ¿Hay algo? Cuando hay una infección grave por una bacteria que solo responde a sus probióticos, ¿no? Entonces era como una forma, había un probiótico genial que ya lo descontinuaron, que eran unos sobrecitos, el Cenex, ¿no te acuerdas? Y entonces lo que hacía era Cenex en la mañana y en la noche, y eso de alguna forma ayudaba a que no fuera el impacto. Pero después era una situación terrible, porque luego eso te condiciona a que te dé infección en otro lado, ¿no? Y luego te vuelven a dar otra serie de antibióticos y ahí te encargo que una gripita se te convierte en dos meses de recuperación, ¿no? Sí, los probióticos son muy útiles, ¿eh? O sea, también esto de la investigación es un poco de controversia, porque no sabemos bien o bien cuáles son los que funcionan. Todos los estudios están realizados con uno diferente, entonces hace falta investigación al respecto, pero sobre todo en alergia el uso de probióticos parece que tiene un buen resultado, y no hacen daño, entonces no está de más, perdón, utilizarlo, sobre todo después de un curso de antibióticos, siempre recuperar la flora bacteriana con un probiótico. Pregunta por WhatsApp, acuérdate que puedes mandarnos tus preguntas, nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Tomar antialérgicos, antialérgicos, ¿cómo es? ¿Antialérgicos o antialergénicos? Antialergénicos. Aquí dice, tomar antialérgicos son buenos o te hacen que no tengas más defensas, porque cuando mi hijo el clima cambia, traía moquitos siempre. La pediatra en un tiempo me recetó aviant para la alergia, pero realmente nunca se lo di, y ahora que está un poco más grande ya no tiene esos síntomas. ¿Está bien o hice mal? Bien, mira, bueno, estos medicamentos a los que te refieres como antialérgicos, en realidad son antihistamínicos. Los antihistamínicos son muy nobles. Lo que hacen es quitar el síntoma en el momento. O sea, si yo tengo un cuadro alérgico, por ejemplo, estornudos, como comentaban, estornudos por las mañanas, y yo tomo un antihistamínico, probablemente controle mis síntomas y no me cause ningún efecto adverso. Son medicamentos sumamente nobles en los que el rango terapéutico, es decir, si yo le doy a un niño, me paso de la dosis, no le va a pasar nada. Son muy seguros. Entonces, no es como los antibióticos. Los antihistamínicos actúan en el momento y no tienen estos efectos adversos a largo plazo. Se pueden utilizar en alergias, tienen que estar bien indicados, obviamente, es lo que utilizamos en urticarias, por ejemplo, y en urticarias se utilizan a dosis altísimas. Entonces, ahí es donde podemos ver qué tan seguros son, y son medicamentos seguros. El que se lo hayas dado o no, no afectó el curso de su enfermedad. Probablemente ella iba a mejorar de cualquier manera, y si se lo hubieras dado, tal vez en el momento le hubiera ayudado con sus síntomas, pero no estuvo, pues no quisiera decir ni mal ni bien que se lo hubieras dado o no. Yo con los niños siempre les digo, entre menos medicamentos, mejor. Entonces, si fue un medicamento que no necesitaba realmente porque el síntoma no afectaba su calidad de vida, estuvo bien que no se lo dieras. Regresamos después de esta pausa para platicar más. Más preguntas al 664-123-6969. Ya ven por qué la amo. Aprovechen que la pudimos traer. Yo siempre tengo como la sensación en estos climas de que tengo pelitos en la nariz, y así me dicen, siento que me camina algo por dentro de la nariz. ¿Sabes qué pasa también? Que los cornetes son unas bolitas que tienen realmente calientar el aire cuando entra el aire. Pero tienen un ciclo, que se llama ciclo nasal. Entonces, cada seis horas se infla uno y se desinfla el otro. Entonces, cuando está inflamada la nariz y pasa eso, da un cosquilleo cuando se están desinflando. Yo creo que eso puede ser, porque mi hermana todo el día me dice, ¿qué siento que me camina algo? Y yo, pues, es que no sé qué es. Yo creo, no traes nada ahí adentro. No, yo, ¿sabes qué es lo que siento? Como, ya ves que hay bellitos aquí. Miren, vean dónde, Feido. ¿O qué? Y entonces siento como si hubiera moquito aquí. Entonces, tengo la sensación de hacerle así para que se salga. Obviamente, pues, no hay moco, no sale nada. Entonces, regularmente hago esto, ¿no? Y mi mamá ya sabe esa la historia de, te vas a hacer la nariz grande. Y de verdad es que se ha cambiado la forma de nariz. Pero es una sensación de, es que siento que tengo mocos ahí. Pero, por ejemplo, son ciertos días, ¿no? No son siempre, ¿no? Sí, sí, puede ser una alérgica. Y no están, y no están. ¡Existen esos mocos, don Bosco! Ajá, pero es la sensación así como de, como si tuviera pelitos. Los niños alérgicos se hacen así. Y siempre tienen una rayita aquí. Ajá. Y se llama el saludo alérgico. ¿A eso le llaman saludo alérgico? Sí, sí, tienen su rayita bien pintada porque están como... Pobrecitos. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 69-88-2000. Ya regresamos y le estaba yo diciendo a Cristina que en días como hoy, consistentemente siento que tengo pelitos en la nariz, ¿no? Digo, ya sé, todos tenemos pelitos en la nariz, pero es como si se atoraran unos micromoquitos ahí y consistentemente es estar con esta situación de estar tocando la nariz para liberar esa sensación. Y me explicabas tú que no soy la única que tiene esa extraña sensación en la nariz. Sí, mucha gente la refiere como que sienten un bichito o algo caminándoles en la nariz y le explicaba a Roberta que los cornetes, que son unas bolitas que están dentro de la nariz, se inflan y se desinflan cada seis horas. Por eso a veces tenemos tapado un lado y luego al rato tenemos tapado el otro lado. Eso es normal porque el ciclo nasal así es, se infla un cornete y se desinfla el otro cada seis horas. Entonces yo pienso, en mi teoría, es que cuando pasa esto, da esa sensación como de cosquilleo, como si sintieras un bichito caminándote por la nariz. Es comezón o cosquilleo y también se relaciona mucho con alergias. Nos hacen una pregunta en Facebook. Los probióticos naturales como kefir, sauerkraut, miso, kombucha, etc. ¿Son buenos diarios o se debe tener alguna dosis recomendada? Mira, la verdad es que los probióticos en los alimentos son una dosis muy bajita. Entonces los puedes consumir a diario. Realmente para llegar a una dosis terapéutica de un probiótico tendrías que tomarte litros de kefir, que no se va a recomendar. Entonces, si los quieres tomar a diario, tienen doble acción. Son prebióticos y probióticos. Los prebióticos son el alimento de estas bacterias buenas. Entonces, todos esos alimentos a los que nos referimos como buenos para la flora, está bien no consumirlos diario. No hace ningún daño que los consumas a diario. Los prebióticos. Y los probióticos, ¿cómo los podemos identificar nosotros? Los probióticos se dan en, o sea, para forma terapéutica se venden en forma de polvito. Son un suplemento, digamos, porque no se considera un medicamento, pero son suplementos. Y como les comentaba antes, hay muchos diferentes. La verdad es que no tenemos muy claro cuál es el más efectivo, pero hay dos o tres cepas que nos gustan. Una es Reuteri, otra es Boulardi, otra es el GG. Entonces, busquen en sus probióticos que tengan estas cepas y que tengan buena cantidad, buena dosis. Y consúmanlos como lo recomienda la cajita o el productor. Sí he visto últimamente que incluso así venden en la cajita, ¿no? Que son pre y que son post. ¿Cuál es el mejor momento para tomarlos? Mira, yo a los niños se los doy diario. En temporada de infecciones se los recomiendo a diario porque... En la mañana, en la noche, con la comida. Ah, perdón, a qué hora del día. No importa, eso depende de tu rutina. No importa, se pueden tomar a cualquier hora. En ayuno puede ser que se absorban un poquito mejor, pero no importa. Cristina, una pregunta que es común que se sepa o que se piense. ¿Qué onda con este examen de múltiples inyecciones? ¿Todos nos lo deberíamos de hacer? ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Cuándo sí, cuándo no? Y si nos puede dar un costo aproximado. Te voy a decir, porque es como de las dudas que luego veo que todas las personas tienen, que hay muchas personas que incluso se los mandan a hacer cuando no tiene mucho sentido. Sí. ¿O sí tendríamos que sanarlo todos? No. Buenísima pregunta. Las pruebas de alergia, también me gustó que lo preguntaran así porque no son inyecciones, es también otra creencia falsa. Son rasguñitos sobre la piel. Realmente no debe salir ni sangre porque he visto gente tasajeada. Sí, yo también. No se trata de eso. Los hacemos en la espalda o en los brazos, son rasguños muy superficiales donde introducimos en la punta de la lanceta o de la cosa con la que hacemos el rasguño una cantidad mínima de los alergenos. Y cuando son positivos se forma una roncha como un piquete de zancudo. Eso nos habla de que hay anticuerpos contra esa sustancia que ya formó ese paciente. ¿Ok? Esto no nos indica necesariamente alergia, solamente sensibilización. Por eso es muy importante que no se los realice toda la gente, porque si yo, persona que llega a mi consultorio y le hago una prueba sin que él tenga síntomas, me puede salir positiva. Y esa persona se va a ir con la idea de que es alérgico al cacahuate o al polen del olivo cuando realmente no lo es. Entonces, para hacer una prueba, las pruebas cutáneas de alergia se parte del síntoma. Si llega un paciente a mi consultorio y me dice, ¿sabes qué? Yo todas las primeras horas estoy estornudando y se me tapa la nariz y es muy molesto para mí. Ok, vamos a hacer unas pruebas y en base a los resultados me regreso al paciente. Me salió positivo polenes, eso coincide con los síntomas del paciente, entonces yo voy a darles peso a esas pruebas. Si me sale positivo el gato, por ejemplo, y ese paciente solamente tiene síntomas en primavera y tiene un gato en su casa, pues sencillamente está sensibilizado pero no tiene alergia. Entonces, hay que tomarlas con mucha reserva, no son para toda la gente ni para todas las patologías alérgicas. Por ejemplo, la urticaria. En urticaria no está indicado hacer pruebas cutáneas porque no detecta la causa. Es un porcentaje muy bajo de las personas que tienen relación con inhalantes o con alimentos cuando tienen urticaria. Entonces, muchas patologías alérgicas no se diagnostican por medio de pruebas cutáneas. Entonces entiendo que es lo importante de aquí es la interpretación. Sí, totalmente. O sea, te puede dar ciertos parámetros pero tienes que contextualizar, o sea, es un trabajo casi como el que nosotros hacemos en terapia. Una cosa es que llenes un test y otra cosa es que en función de eso puedas comprender cuál es la situación de las personas. Por eso esta prueba no se hace en laboratorios. Te las tiene que hacer un alergólogo, una persona que está capacitada en cuándo se deben hacer y cómo interpretarlas. Porque si no se presta, se presta a que recibas un tratamiento a lo mejor carísimo y larguísimo cuando no lo necesitabas. Y en función de eso, Cristina, habías dicho esta situación de, por ejemplo, de la alergia a los ácaros, ¿no? Sé que va a sonar extraña mi pregunta, pero a ver, dime. Es como si hubiera algún número o alguna, este, si algún número de alergias básicas que todos tendríamos en la vida, de las cuales no me debo preocupar o no. O sea, hay personas que de verdad nunca tienen alergia, nunca les sale sus boquitos así, nunca les escurre. Aunque las alergias son de las patologías más frecuentes, más o menos un 30% de la población tiene rinitis alérgica, que es muchísimo para cualquier enfermedad, 30%. ¿Y cómo se ve la rinitis alérgica? Es currimiento nasal crónico, estornudos, comezón, fuera de infección. No hay que confundir, porque mucha gente me dice, estoy alérgica al cambio de clima. ¿Por qué? Porque tres veces al año me da un griponón. A ver, eso es normal. ¿O al frío? O al frío. La alergia al frío no existe. El frío es una temperatura. Uno no puede formar anticuerpos contra una temperatura. ¿De verdad no? No. Esos son rinitis irritativas. Mi tía siempre que está frío empieza a moquear y está a modar. Yo también, pero esa es una irritación por la temperatura. Es una rinitis por irritantes. ¿Y la alergia al polvo sí existe? La alergia al polvo, si eres alérgico a algo que contiene el polvo, como polenes, cucarabios, paracha. O sea, el polvo como tal también puede ser una irritante. Si hay santana y te pones a estornudar, pero tú nunca has sido alérgico, pues puede ser nada más que te está irritando porque trae contaminantes, porque trae humo, porque trae otras cosas que irritan la mucosa nasal, pero no estás presentando una reacción inmunológica. O sea, no formaste anticuerpos y hiciste toda una respuesta. La alergia, para que me entiendan, es una respuesta como si fuera una infección, pero a cosas que no deben de responder el cuerpo, como alimentos, como pólenes, como polvo, perro, caspa de perro, caspa de gato, esporas de hongos, cosas que están en el medio ambiente que no nos deben de causar daño. El cuerpo se vuelve loquito y dice, ay, no tengo nada que hacer, déjame, hago anticuerpos contra eso. No me gusta. No me gusta. Entonces, por eso es una enfermedad modernona esta de las alergias y creemos que se debe a las medidas higiénicas exageradas. Y la verdad es que con eso me encanta porque dices, no, no existe lo del frío. A veces también he notado que de repente, ay, también soy alérgica a esto, y soy alérgico a esto, y soy alérgico. Entonces, al rato ya somos alérgicos porque en internet leíste, ay, no, por favor, yo sé que esto va a ser complicado, pero necesito que regreses para que nos hables de la alergia al gluten, la intolerancia a la lactosa. No, porque es que eso ya pareciera que todo mundo leímos un test del Cosmo y ya lo somos, ¿verdad? Sí, sí. Porque aparte es que están, ay, ser alérgico al gluten. Cristina, necesitamos más de ti. Danos tu teléfono, dinos dónde podemos encontrarte y sobre todo promete que vas a volver. Lo he prometido. Ah, ya. Este, me pueden encontrar en la Plaza Pio Pico, en el segundo piso está ahí el consultorio y el número para citas es el 2002293. La página de Facebook se llama Alergia y Pediatría Tijuana, ahí pongo información relevante. No repites el teléfono, porfa. Teléfono 2002293. De verdad, vayan con ella. Yo tuve mi mejor experiencia de que ella fue la única que me controló mi urticaria, que era horrenda. Y bueno, este, ya vieron que todo lo sabe y de verdad es, ay, esta parte es súper tierna. Entonces, tus niños de verdad que van a estar muy, muy bien atendidos. Muchas gracias, Cristina. Y espero verte pronto aquí. Todavía tenemos que nos expliques de esas alergias que ahora están de moda. Claro que sí. Y gracias por la invitación. Y gracias a Walter en cabina. Gracias a ustedes de Facebook, Periscope y de WhatsApp. Se me queda una pregunta respecto a la depilación masculina. Pero, ¿qué te parece si te platico más? Bye, Facebook. Bye, Facebook, bye, Facebook. Bye, bye, bye.